Yo sufrí un abuso aquí en la Ciudad de México. En ese momento mi familia hizo lo posible para que fuera denunciado. Cuando un sacerdote comete un caso de este tipo contra un menor, yo lo llego a comparar, literalmente, como si te asesinaran el alma. Y es una serie de conflictos terrible, porque entonces tú como niño crees que el mismo Dios mandó a hacer esto. Y muchos no logran recuperarse de este punto. En marzo de 2019 el Episcopado Mexicano dio a conocer que tiene registrados a nivel nacional 105 casos de abuso a menores y argumentó que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad. En cifras muy alarmantes, por ejemplo, México ocupa el primer caso de delitos sexuales a menores de toda la OCDE, el primero lugar, y el segundo en el mundo, solo después de Tailandia. De ese tamaño es el problema que nosotros tenemos en México. En este caso creo yo que primero es la aplicación de la justicia y de los procedimientos, la correcta aplicación de la justicia, tanto civil como canónica. Digámoslo con esas palabras. Hay muchas, sigue habiendo, perdón, complicidad entre ambos, entre ambas autoridades, mejor dicho. En algunos casos, inclusive la institución eclesiástica tiene más palabra o más influencia que inclusive las autoridades municipales. De ese tamaño es el gran problema. Por eso la gente no denuncia. En 1946 el Vaticano recibió la primera denuncia sobre pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, quien contó con el apoyo de Juan Pablo II para ocultar y encubrir sus delitos de abuso sexual. Se ve, se siente, Legionarios están presentes, todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel. Hubo impunidad, por lo que yo sigo creyendo, el Vaticano, recordemos que en ese momento estaba Juan Pablo, el Papa Juan Pablo, y no le quisieron entrar. Se tuvo que morir el Papa para que le pudieran entrar a este tema. Y aquí, ese es buen punto, hay algo que no, poco se ha sabido, no sé, ¿qué sucedió con las víctimas? Este punto creo que no le han entrado, apenas le van a entrar, lo que es como bien dices, la atención a ellos, ¿qué ha habido?, ¿qué han hecho? El Papa Francisco aprobó en mayo de 2019 una ley innovadora que ordena a los 415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas del mundo a reportar cualquier caso de pederastia. Pues mira, por lo pronto es otro tipo de política, la política que ahora sí por lo que se ve, ya enfrentarla, ya ver qué hay. No ha sido fácil también para las víctimas de pronto ver, y es este cambio. Somos muy, como que nos crean ahí alertas, somos muy desconfiados, pues porque se lo han ganado. Pero, siempre que ellos han hecho algo, pues era para traicionarnos o para ver su beneficio, no les interesaba otra cosa. Entonces, si el Papa se está pronunciando, que también tengo entendido, no es una cosa fácil, bienvenido, nada más hay que pronunciarse, hay que actuar. Digo, apenas empezamos a trabajarlo, pero no ha sido muy fácil de pronto. Nosotros en la experiencia que tenemos ahorita con Arquidiócesis de México, precisamente, ha demostrado una cosa, que no se requieren los grandes cambios a nivel de institución. Lo único que necesitamos es voluntad. Voluntad de que el Cardenal, de que el Obispo, ya no vuelva a permitir que esto suceda. Y hablar con los niños, no prevenirlos también. No hay una campaña fuerte de prevención de delitos sexuales a niños. Además, las consecuencias de esos actos son muy graves, de verdad, de un abuso, de una violencia sexual es terrible. Y más cuando son niños, niñas y adolescentes, porque están en pleno desarrollo. La terapia psicológica la vamos a llevar toda nuestra vida en distintos momentos. No es fácil, no es decir, ¿sabes qué? Bye. Ya con un ratito se me olvidó. No, porque va a haber ciertos detonantes a lo largo de nuestra historia que nos obliga a nosotros a hacer esto. Pues la sociedad apenas ha querido abrir los ojos. Y sabiendo que en nuestro contexto, en nuestro círculo, no sé si tan cercano, hemos conocido o tenido a alguien que en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de violencia sexual, aún sin que nosotros lo supiéramos. Eso, ¿sabes qué? ¡Gracias! 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 Gracias.